Nos hacemos eco de esta noticia, este mensaje, esta primera plana que ha acaparado muchas opiniones de científicos inteligentes superdotados y es el simple hecho de que critican en este caso a la hija, a una de las hijas de Luis Abinader al pedir a ella que su regalo de graduación sea para los niños de Gaza o sea, pongamos el ejemplo de que su regalo es monetario para ella, bueno, yo quiero ese dinero, por ese dinero yo lo voy a utilizar para llevarle o ayudar a los niños de ese lugar de Gaza ya ustedes saben que eso armó la trulla, cuéntanos Villalobos Ahí estamos viendo varios comentarios que tuvimos ahí, varios comentarios de gente que se indignó por esta noticia de Adriana Abinader una de las hijas del presidente, quien al ser cuestionada de qué quiere de regalo por su graduación que fue el fin de semana, pidió que lo enviaran a los niños de Gaza a través de una publicación en X, su hermana, Graciela Abinader compartió el mensaje junto con una foto, no sé si ya la pasamos por ahí y esto, como les dije al principio, generó muchos comentarios en redes sociales ya que muchos de ellos cuestionaron el gesto y dicen que a quien debe ayudar es a la niñez de su país o sea, a la niñez de aquí, de nuestro país, la República Dominicana ahí vemos el mensaje, eso fue durante la cena de graduación que se realizó, ustedes saben, las familias que siempre celebran las graduaciones y los éxitos de los hijos y más cuando se trata, ¿verdad?, de graduaciones académicas entonces pues ahí Adriana le pidió a la gente que los regalos que le vayan a dar pues que sean donados a los niños de Gaza para dar contexto a nuestra gente que quizá pues no está muy, ¿verdad? ¡No, muchachos! ¡Sígueme, ya no estoy de consente! para dar pues contexto a nuestra gente en Medio Oriente siempre es una región convulsa, con muchos problemas y recientemente pues un grupo terrorista y fue a invadir Israel y provocó una situación muy difícil allá y pues el gobierno de Israel ha respondido con masacrar a la población civil palestina en esa franja de Gaza que es una franja muy pequeña, como de 5 kilómetros no, perdón que es del tamaño más o menos de la región este bueno, usted la corta por la mitad eso es la región de Gaza, allá en Medio Oriente Mira, por eso es que muchas personas muchos artistas, celebridades, gente del medio no publica lo que hace ni a quién le dona, ni cómo lo hace que hemos hablado mucho de que yo no he visto a fulano dando a fulano, sí y es por este tipo de comentarios y mayormente se hacen a personas con poder cuando hay personas tipo yo una persona cualquiera lo hago nadie le importa, eso es lo cuarto de ella eso no le importa, a mí la que haga lo cuarto pero como una gente de poder en este caso la hija de Abinader sale en estos comentarios entonces, es lo que yo digo es un regalo que le da a su padre de una vez le digan aquel dinero que le dio su padre del gobierno y del pueblo señores, ese hombre tiene dinero ese hombre es de dinero eso es una familia adinerada ahora es su padre él tiene derecho de darle a ella lo que ella quiere y también ella tiene el derecho de hacer con su dinero lo que ella quiera hacer y si para ella su subconsciente es la situación que está pasando ese lugar, como mencionaba Villalona esa región, Gaza por todos los problemas terroristas, etc que ella ya ha visto todas esas mujeres no paran aquí esas mujeres paran en el exterior para allá, para esos lados entonces lo que ellos ven para allá si para ella un acto de bondad según su consentimiento ella quiso darlo para allá para que lo utilicen en medicamentos, en agua, en alimentos si eso es ella porque como quiere mal los dominicanos tienen que dejar de ser tan egoísta a veces tan orgullosos que aquí, que aquí, que aquí, que aquí debemos ser agradecidos de que en nuestro país no ha pasado nada así como ha pasado en esos países en esos lugares todo eso terrorismo niños y mujeres mueren todos los días aquí hay pobreza se sabe pero no tan extremista entonces no hay por qué añoñar tanto y decir no porque aquí y lo de aquí ella no es presidente de la república ustedes tampoco saben si ella lo ha hecho en algún momento y no lo ha publicado y quiso publicar esto por la situación que está pasando allá en esas regiones no sabemos que ella tiene junto con su mamá si tienen una mini fundación si ellas ayudan allá si a dominicanos o extranjeros qué sé yo y es por eso por eso ustedes ven que ellas son muy bajo el perfil las tres o tres son o cuatro tres ellas son muy bajo el perfil las tres y es por lo mismo porque dominicanos nunca están conformes y no les gusta que se sepa lo que ellas hacen entonces por primera vez tratan de tirarlo al ojo público de comentar Graciela una de las hermanas continuamos ya para cerrar mi opinión de esa parte mira vamos a hablar un poquito de esto de las hijas de Abinader lo primero es que si son lindas pero lo primero es que si usted vive en una casa estable usted no puede dar el blog para adelante porque usted primero tiene que estar ready aquí quien le ha dicho a quien le ha dicho a ustedes que aquí no hay pobreza extrema por lo que pasa mira lo que pasa aquí hay un grupo de popis me duele la cabeza aquí hay un grupo de popis que ha vivido la vida entera en R.D. Premium ¿tú sabes lo que es R.D. Premium? R.D. Premium que ustedes hay una línea que usted nos cruza incluso yo he visto gente hay una tipa que sale en Carlos Durán que es la productora ¿cómo es? que linda ¿cómo es? D.Lane D.Lane esa tipa vivió la vida entera en R.D. Premium y ella misma confesó que cuando ella empezó a salir con Carlos Durán a Barrio Vulnerable ella se sorprendió de la pobreza extrema que hay aquí en R.D. porque ella no sabía que eso existía entonces esta niña de hija de Abinader que han vivido su vida entera en R.D. Premium que todo es bonito todo el color de rosa ellas no saben lo que se vive aquí en República Dominicana no villalona no saben no saben lo que se vive aquí en R.D. porque viven en un R.D. Premium un R.D. Angel algo que la gente algo que la gente no sabe y es que D.Lane D.Lane es hermana de Carlos Durán y siempre la han querido poner como si fuese pareja de la productora estamos hablando me interroga ¿qué es esto? ¿qué fue? hermana de Carlos Durán y aquí viene ese tema Dios mío eso es otro tema entonces compañeros eso no lo haga por lo menos mientras yo estoy hablando señores entonces entonces esa mujer no porque vengo alterado pero esta mujer tengo tengo un discurso bacano ya está ya mi vida lo voy a dejar explicar el mío vayan al canal de la familia musical le voy a explicar mire le voy a explicar vive en R.D. Premium no sabe de lo que está pasando esas mujeres para destinar dinero de que para casa empiece ahí hágalo el carrizo ahí a los barrios más vulnerables ahí a llamasar y hacerle casa a esa gente pobre que vive ahí olvídese del extranjero que para eso esa gente tiene su gobierno y tiene su dinero y tiene su impuesto ni Haití tienen que mencionarlo porque Haití tiene su gobierno el ticket se lo lleve quien lo trajo usted tiene que enfocarse en donde usted vive que es lo que usted está pensando di que el niño de casa usted conoce esa gente salgan de R.D. Premium un día y vean la realidad de este país déjame explicarle a un ejemplo para dedicar pero tú no sabes si ya lo han hecho ella pero tú no sabes si ya lo han hecho esa mujer esa mujer nunca empezó un barrio tú estás ahí están negados es bueno aclarar a las personas varios puntos lo primero es la hija del presidente no tiene cargo público es lo primero iniciando por ahí estamos hablando estamos hablando de una familia que es próspera o sea una familia de que tienen un bolsillo que Dios se lo bendiga verdad porque tienen empresas de ambas partes porque la doña tú la ves así la doña también tira paquetillo como decimos eso hace que los amigos de ella le hagan regalos pomposos y ella simplemente lo que está pidiendo como una petición de un gusto de algo que ella quiere hacer que se lo den el dinero para ella llevarlo allá en donación es simple es un deseo como ella había querido decir yo quiero que me regalen un chicle bubalú y tú un doble doble de graduación que eso no tiene nada de malo no tiene nada de malo y más en una zona oígame bien porque esto es un asunto humano porque yo por ejemplo si tú me políticamente a quien yo favorezco con quien yo estoy con Israel políticamente pero con la parte humana verdad me identifico mucho con esa difícil situación que están viviendo la gente de Palestina Franja de Gaza y otras zonas del mundo entonces yo no le veo nada de malo pero que nosotros no tenemos que ver con eso pero que el compedón líder es que eso no tiene nada de malo aquí viene una reforma fiscal aquí en usted sabe que aquí viene una reforma fiscal pero que no me hable a mí de política que le van a subir los panes a 10 pesos aquí la gente va a pasar hambre pues empieza tú a fabricar los panes y lléveselo pero que no es que tú quieres que haya ganado aquí la gente va a empezar es que no estamos hablando que van a subir los precios de niños de Gaza y que a nosotros lleven el diablo pero para no perder esta gente dice que aquí con todos los puertos del mundo no yo voy a destinar esto para los niños no hay nada de eso la que te tienen que mantener a ti a los hijos tuyos no 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 si ella quiere hacer si fue un regalo que le hizo el papá si fue un regalo que le hizo su papá toma te doy tanto y si con esos cuartos que me de papá mío yo quiero dárselo a fulano que destinado a los niños de gas y aquí a gente llevándosele el diablo pasando hambre eso eso es algo que no tiene sentido empieza a distribuir aquí hay gente que se desayuna con café con pan no no porque es que imagínate hay gente que no está preparada para esta conversación porque es que no sabe la situación de este país este país se lo está llevando quien lo trajo por muchas partes y esas mujeres viven en un R de premium que ya no saben lo que está pero ya creen que todo el mundo es rico igual que ella aquí en este país tenemos una llamada hello buenas adelante miren muchachos lo que les voy a decir miren lo que les voy a decir a ustedes que son socios buenos a ellos dos que ellos piensan que ellos déjame decirle algo a alguien aquí hay más problemas aquí hay más problemas en otros países del mundo incluyendo a ti váyanse a Brasil váyanse a un tevalle que tire pesos en otros sitios no somos locos no somos locos por favor se llamaba Colombia porque era tan grande lo vallenato y toda su música esa es una Colombia es lo más grande que era el mundo para que lo sepa y si tú no sabías eso tú lo sabías que se llama la gran Colombia de tan grande como tú la compra como la música donde yo lo sigo a ustedes iba con un peinado con un tumbado y qué pasó a mí que qué pasó con el peinado no tengo cuantos para peinarme vale 1,500 que no tengo cuantos para peinarme 1,500 no te pierden esta cosa mira una cosa que sea ustedes muchachos ustedes son comunitarios de este programa líder me gustó una cosa suya de Santa Ana si yo no soy gobierno ni soy político ni me gusta el PRM para nada pero por conar que está limpiando a su asunto de Macorín está bien y se lo va a agradecer el alma trágame los 1,500 aquí vamos a peinar mañana vengo brillado líder vamos a acabar la gente que llame sobre esta situación de estas mujeres que quieren que teniendo la necesidad que en el gran colombia después es que señores yo le voy a les hago a ustedes es que usted no tiene que decirme a mí a quien yo tengo que regalarle lo mío no tiene que decirme que yo debo de hacer con lo mío no lo mío yo se lo doy a quien yo entiendo estamos hablando de ustedes estamos hablando de las hijas buenas 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 adelante yo estoy yo estoy de acuerdo que ella le dé el dinero aunque ella quien va que lo necesite porque cuando aquí pasa algo en Villa como es en Villa Arriba ¿verdad? ¿qué hace? el telemaratón para darle a los pobres ¿verdad? y uno no tiene la culpa que ella nació en un vientre poderoso y uno nace en un vientre pobre y entonces hay que estudiar y estar para adelante y dar la ayuda en Villa Arriba ¿cuánto nos damos? aplauso para la doña llame todos los días aquí a este programa diario gracias gracias eso eso es lo que necesitamos que se vea exacto porque es muy bonito cuando aquí pasa un ejemplo que Barrio Azul se nos jode que viene gente un ejemplo de otros sectores via estos canales y hacen los aportes de Gaza no vienen ni de Estados Unidos arreglarte casa a ti de Gaza vienen aquí o de otro país vienen aquí a donar es que malo fuera tú sabes como yo estuviera volteándome aquí de todo si fuera que de dinero de educación de salud de obra pública se debieran o que la presidencia venga y le haga un regalo un millón de dólares y que se me haga eso hermano si ella lo va a hacer que lo haga calle ¿cómo tú le vas a hacer en un país? adelante hello buenas 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 ay pero no sean tan envidiosos ay que Dios se lo dese que San Pedro se lo bendiga ella no tiene la culpa al ser linda y rica y millonaria ay 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 dama tráteme de ir de suave dama si no no me lo destruya no me lo destruya mire muchachos yo voy a quedar con lo que dice linda esa parte es importante señores hay que estar claro no nos vayamos en el amague las hijas de vamos a llamar buenas 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 tardes adelante es que la idiosincrasia de los dominicanos es un poco complicada es un poco compleja cuando usted va a ser un alto un alto de bien un alto de bondad un alto de filantropía no tiene que ver no importa quién es el destinatario tú puedes estar seguro Camilita que si hubiese sido destinado para esa persona que dice el amigo para decir ok ¿sabes lo que dicen? que están sacando partidos políticos que están haciendo clientelismo que se están aprovechando hubiesen dicho de todo porque nunca se está conforme con lo que se hace por Dios lo que se tiene que ver es el gesto exacto mi libertad suficiente para ver a quién entrega quien endosa los regalos que le den claro es un alto de bien lo que pasa es que repito lo que dije en el instruito de mi conversación los dominicanos somos de un idiota sin gracia muy difícil muchísimas gracias gracias a usted para que se lo beba de champán en un yate en el corrito de amigos celebrando comiendo caviar y así que el otro que se quede todo el mundo ojalá yo que todos los presidentes ay santísimo que todos los presidentes todos los hijos de los presidentes hagan eso y ojalá que la otra calle limpiando gotas los regalando a prepidiendo día 10 pesos a las 12 de la noche y ella que se lo lleve a los de gas a la libertad que el niño pobre y ellos tienen todo para allá y ellos hubiesen hecho como dice la llamada un niño pobre de Macor y a mí que me lo de en la próxima si hubiesen hecho una fiesta enorme y con mucho regalo la estuvieran acabando ahora mismo diciendo wow esta muchacha con regalos carísimos y el país de Cacarance o sea hagan lo que hagan él iba a ser lo mismo iba a estar en la misma discusión porque te quemaron que la doña dijo que te iba a dar con la cantina cuando te vieron por eso viene ella puede que lo mande para casa y que aquí a todos los niños que andan por ahí a los rías de río limpiando bote y que duermen abajo del puente que se lo lleve el diablo que fue la hija de abinader que parió todos los niños que no tienen hogares todos los niños que andan en la calle ellos son vainas de gaza pero te estamos hablando señor que hay una situación hay una parte su bendita gaza pero que aquí tenemos niños viviendo abajo del puente Camila pasando hambre por recógelo vente a buscarlo cuando aquí hay niños dominicanos llevándoselo al diablo pero tú como que tú me salta a mí con él pero que si ella le da sus ganas de dárselo a ellos que se lo de porque son sus cuartos ven ya a ti no te pueden decir nada buenas 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 adelante dame una patillita al líder que se va a morir oye líder ahora mismo en el mundo los niños que están más necesitados son los de gaza porque hay una guerra de por medio los de aquí de santo domingo están pasando hambre pero no eso vuelan chichigua eso juegan bola eso sale a marotear porque aquí hay mango yo me encuentro perfectamente lo que ella está haciendo porque si ella tuviera otra mentalidad gozara su dinero para su cumpleaños y a nadie le importa que todo eso abajo de puente pero eso niña están pasando trabajo lo de gaza así que mire razón es mejor que está haciendo una comparación desigual no compare por ejemplo serio aquí hay tiempo de tamarindo aquí hay tiempo de aguacate aquí hay tiempo de mango que cereza que guayaba los chamaquitos de aquí no se puede comparar porque no es la misma situación aquí aunque hay hambruna verdad necesidad pero los chamaquitos de aquí crean una habilidad y van a tu casa y te dicen tío y si son inteligentes desayunan y viven de ti pero en gaza no hay mango no hay nada de sabana bomba mientras que hay chichigua en gaza lo que hay misiles misiles para ya finalizar con esta parte como dijo no vamos a finalizar nada espérate como tú dijiste las hijas de abinader no son funcionarias del gobierno no son nada son hijas del presidente las hijas del presidente tienen su vida aparte ellas se graduaron y celebraron esta niña celebró su graduación y que ella quiere bueno que los regalos que a ella le den de personas particulares ella lo va a donar a casa ella lo quiere donar bien excelente que lo hayan hecho público eso es problema yo le iba mandando una flor a ella 5500 pesos cuesta el arreglo se lo voy a depositar a la cuenta que ella habilite para eso las flores que te iba a mandar mi amor adriana ya van depositado efectivo para que tú lo lleves a casa ella 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 los 500 que va a dar el baby shower de la perversa usted agarra entonces se lo lleva a los niños del parque lo compra de lado ya cuánto que le van a cuánto que ya va a depositar a la de gas lo que lo que le dio el payday vamos a una pausa que quiero beber agua seguimos ahorita con más de los dos sobros gracias